hola a todos que sé que hace tiempo que no subo vídeo aquí a youtube pero hace un par de días en mi cuenta de instagram dejé una de esas cajitas en las que la gente puede hacer preguntas y bueno algunas de las preguntas que me hiciste yo dije que podéis preguntarme sobre los estilos de apego sobre las relaciones en general sobre lo que fuera y algunas de las preguntas que me hicisteis pues fueron eran bastante interesantes así que como sé que muchos de los que me seguís aquí en youtube probablemente no me seguís en instagram pues hice un vídeo para que bueno tengáis acceso a la información a las respuestas que di todo así que os dejo con la grabación aquí va bueno esta pregunta respondo que por supuesto que sí que extrañan por supuesto que echan de menos como cualquier persona con otro estilo de apego diferente apego seguro o inseguro lo que pasa es que si es verdad que las personas de estilo de apego evitativo están más acostumbradas a estar distanciadas a estar a su aire a estar sin no tan cerca de la pareja entonces es probable que tengan menos ansiedad por separación de lo que puede tener alguien que tenga un estilo de apego inseguro ansioso por ejemplo pero echarte de menos si sienten algo por ti te van a echar de menos exactamente igual que cualquier otra persona bueno esta pregunta respondo que no tiene nada que ver que una persona sea más o menos manipuladora no tiene que ver con el estilo de apego tiene que ver con la persona en sí de hecho una persona con estilo de apego ansioso por ejemplo que necesita a su pareja necesita estar cerca de su pareja puede manipular igual que puede manipular una persona de estilo de apego seguro porque quiere conseguir cualquier otra cosa o bueno o una evitativa puede manipular porque quiere que las cosas salgan como desea pero no es por el estilo de apego esto ya es la persona bueno tengo que encender luces porque se me ha ido la luz natural pero sigo respondiendo preguntas este mensaje es el número 4 la historia es más larga de antes o la resumo esta chica tiene una casi algo y la casi algo le dice que quiere estar con ella todo bien y le dice también que tiene estilo de apego evitativo bueno pues al día siguiente la casi algo empieza a distanciarse porque sí entonces esta chica sigue todos los consejos que yo doy en youtube y bueno pues le da intenta ser asertiva con ella le ofrece incluso una amistad no para darle su espacio y tal pero no importa la casi algo de repente desaparece del mapa no y esta chica me pregunta cómo puede ser posible que un día le diga que quiere estar con ella y que al día siguiente empieza a distanciarse tal cual y desaparezca bueno yo evidentemente no conozco a ninguna de las dos personas ni nada por el estilo con lo cual no puedo decir exactamente qué ha pasado ahí pero conociendo y hablando desde el estilo de apego evitativo sí puedo decir que tiene toda la pinta de que esta chica sí que sintió porque ya lo he dicho muchas veces las personas de estilo de apego evitativo se enamoran no entonces esta chica sí que todo lo que dijo probablemente fue verdad era lo que sentía pero se conoce sabe que tiene estilo de apego evitativo por eso pudo explicarlo y comunicarlo tengo estilo de apego evitativo no y bueno pues a veces el amor o el enamoramiento la atracción nos hace actuar de forma impulsiva independientemente del estilo de apego pero después pasan los días y empezamos a darnos cuenta de lo que nos estamos metiendo y si hemos tenido otras experiencias parecidas pues probablemente ya sepamos que nosotros nos vamos a agobiar y que vamos a hacer daño a la persona que tenemos enfrente y eso puede hacer que esta chica pues haya decidido distanciarse y acabar desapareciendo más de lo que tú has hecho más de lo que tú has hecho que es seguir los consejos que doy en youtube que es pues ser asertiva darle ofrecerle un vínculo un poco más ligero con menos presión y tal más de todo es de lo que has hecho ya no puedes hacer o sea esto ya no depende de ti esto ya depende de la persona de estilo de apego evitativo y el proceso por el que está pasando y su propia evolución personal etcétera etcétera entonces no puedes hacer nada más como digo esto es desde el estilo de apego evitativo que es desde donde yo puedo responder porque yo ya no sé más de las dos personas involucradas y no sé nada de esta chica yo no sé si esta chica después aparte puede tener otra serie de problemas o puede estar enamorada otra persona eso ya no lo sé pero desde el estilo de apego evitativo esta sería la respuesta que tiene más sentido bueno si te estás planteando dejar la relación está claro que es porque te gustaría que tu pareja cambiara de alguna manera no cambiar algunas cosas y claro hay que tener en cuenta que quedarse en una relación esperando que una persona cambie nunca es buena idea las personas todas son libres de ser quienes son tienen su propio sus propios procesos están en un momento vital determinado y no podemos hacer nada por por obligarlas a cambiar o por intentar convencerlas de que tienen que cambiar esto tiene que llegar por su parte y querer ellos hacerlo etcétera entonces yo lo que haría personalmente es centrarme en mí hacer un trabajo personal que además independientemente de mi relación de pareja al final me puede ayudar a mí a mejorar para mi futuro en cualquier ámbito lo primero que haría es identificar qué es exactamente lo que me duele en la relación no que está haciendo es la mi pareja que a mí me genera dolor e intentaría ir un poquito más profundo intentar averiguar si realmente tiene que ver con lo que está haciendo ella o tiene que ver con mis propias carencias con mis propios traumas porque todos los tenemos es decir muchos traemos del pasado pues sensación de abandono sensación de rechazo un montón de cosas con la relación con nuestros padres o lo que sea y al final buscamos que la pareja nos nos llene ese ese vacío no nos haga sentir mejor pero es un trabajo que si nosotros identificamos que tiene que ver con nuestro pasado y lo intentamos sanar pues entonces ya no se lo vamos a asigir a nuestra pareja y también para nosotros es mucho mejor como digo en todos los ámbitos entonces aprovecharía para crecer yo como persona las parejas son un espejo todas las relaciones son un espejo y nos pueden enseñar un montón de nosotros y podemos aprender un montón y hacernos personas más completas y más felices no que esta es la parte que yo puedo controlar que soy yo mismo ahora si después de hacer mi trabajo personal aún así no estoy contenta con la relación por el motivo que sea porque a lo mejor no queremos lo mismo en la vida porque tenemos diferentes maneras de amar porque no encajamos de alguna manera pues dejaría la relación la abandonaría lo que no me quedaría seguro lo que no haría es quedarme con la esperanza de que la persona fuera a cambiar bueno acabo de bajar al supermercado porque me cerraban pero sigo un poquito más bueno esto también es el segundo mensaje había otra parte esta persona me da las gracias porque dice que mi vida le están ayudando mucho está pasando una mala racha y mis vídeos le están ayudando un montón y o sea no podéis imaginar la ilusión que me hace cuando me decís estas cosas y además que os toméis el tiempo de escribirme para decírmelo o sea infinitas gracias porque porque bueno porque soy lo más bien esta pregunta se yo la cortaría pone cómo olvidar a una persona que te gusta punto la dejaría ahí porque en realidad qué más da el estilo de apego que tenga no entonces esto me hace pensar que él y tiene apego habitativo viene de una cosa que he observado que os ocurre que es que el cerebro os dice bueno para no dejar ir a la persona de la que os habéis enamorado decir bueno es que esta persona no quiere estar conmigo porque tiene apego habitativo porque tiene un trauma de la infancia pero si no tuviera ese trauma entonces estaríamos juntos y estaríamos felices en realidad es una trampa del cerebro para seguir aferrados apegados a esta persona con la que con la que queréis estar es una fantasía porque en realidad da igual siempre hay un motivo por el cual alguien no quiere estar o no encaja contigo entonces aprovecho para decir que hace tiempo que lo quiero decir tener cuidado con eso que veo algunos porque esta persona me está diciendo cómo olvidar pero veo algunos de vosotros que os embarcáis como una cruzada de salvación voy a salvar a esta persona voy a conseguir que vaya al psicólogo o que cambie deje de tener este estilo de apego y entonces ya vamos a ser felices no y bueno al final lo que hacéis es aguantar en una relación que en la que no soy felices y acumular resentimiento con una persona que tampoco sabemos 100% se tiene estilado apego habitativo porque realmente muchas veces parece que lo tienen y no a lo mejor hay otros motivos detrás no lo podemos saber y bueno yo creo que no es muy sano porque al final eso acaba es muy resentidos y muy dañados entonces da igual el motivo si ahora mismo a día de hoy no hay dos personas que de forma libre y voluntaria quieran intentar e iniciar una relación mejor no